Le dice la novia al novio, cariño, ¿tú cuánto me quieres? Del 1 al 10. Yo del 1 al 10 te quiero mucho, le dice el novio, pero yo del 11 al 30 me voy de viaje con mis amigos. ¿Entendiste? Bueno, lo que pasa entre los novios a veces. Le dice la novia al novio, amor, amor, ¿qué quieres ahorita, cielito? Parece que voy a tener un hijo. ¿Qué te gustaría que fuera? Le dice el novio, bueno, pues me gustaría que fuera una broma. ¿Entendiste? Lo que pasa entre los novios a veces. ¿Te ha pasado a ti? A veces quiero llamarte y decirte cuánto te quiero y te extraño, pero hay una voz mágica que me lo impide y me dice, su saldo es insuficiente para realizar esta llamada. ¿Te ha pasado? Entre los novios. Mi amor, tú eres mi droga. Ay, lindo, ¿en serio? Sí, me cuestas mucho dinero y estás arruinando mi vida. Bueno, si quieres más chistes, solamente sígueme y nos vemos hasta el próximo chiste.